Ok, estamos ya en el penúltimo paso, en el paso número 9, en donde vamos a aprender cómo seleccionar todas las celdas desde un punto dado. Todas las celdas de la nueva columna C, es decir, todas estas celdas deben ser alimentadas con una lista desplegable, obviamente, por la categoría, perdón, por el catálogo de modalidad, por eso. Entonces, vamos a hacerlos de una manera diferente como lo hemos hecho anteriormente. Nos posicionamos en la celda C5, y una vez que estamos en la celda C5, vamos a presionar la tecla Control, la tecla Shift y la barra de desplazamiento, hacia abajo. A ver, te voy a poner una imagen de un teclado, para explicarte cuál es la tecla Control, la tecla Shift y la flecha de desplazamiento hacia abajo. Esta es la tecla Control, la vas a presionar, sin soltarla vas a presionar la tecla Shift, que es esta, o en algunos teclados viene una flecha hacia arriba, y vas a presionar la flecha de desplazamiento hacia abajo. Todo esto al mismo tiempo. Al mismo tiempo, presionas Control, sin soltarlo presionas Shift, y sin soltar estos dos, presionas este botón que es la flecha hacia abajo de desplazamiento. Vamos a hacerlo para ver cómo queda. Ok, presiono tecla Control, presiono tecla Shift, y presiono la tecla de desplazamiento hacia abajo. ¿Qué fue lo que hizo? Me seleccionó toda la columna, toda, pero toda la columna, a partir de ese sitio. Todo está seleccionado, todo está seleccionado hasta el un millón, quién sabe qué tantos miles, de millones, de cuatrillones y de todo el mundo. Ok, entonces, todo está seleccionado. ¿Para qué me sirve esto? Ahorita vamos a ver. Vamos a hacerlo primero. Recordamos cómo se actualizan, o incluso cómo se crean análisis desplegables. Nos vamos a la pestaña Datos. Validación de Datos. Igual, me pregunta que si quiero extender la selección porque hay celdas hacia abajo que no tienen configuración. Le digo que sí. Ya está seleccionado lista, entonces así lo dejo. Y en origen, bueno, lo elimino, porque ya no es el mismo origen. Puede ser que el origen era este, no quiero que sea este el origen, sino que quiero que sea... Ah, por razón se me escribió otra cosa. Sino que quiero que este sea el origen. ¿Sí? Esto que está aquí ya seleccionado. Aceptar. Y ahora sí, ya tengo las listas desplegables de lo nuevo. De la del catálogo modalidad. ¿Sí? En cada uno. En cada uno. Les explicaba que por qué era bueno hacer esto. Ahora, toda la columna, ahí. Toda la columna C, toda la columna C tiene listas desplegables. Todo. Y si me voy hasta el infinito y más allá, también va a tener listas desplegables. Estas no tienen. Estas nada más tienen hasta donde lo pusimos, donde lo habíamos seleccionado. Ya más abajo ya no tiene. Lo podemos actualizar y podemos hacer lo mismo, que sería muy bueno. ¿Por qué es bueno hacer esto? ¿Qué tal si se van agregando más registros? Pues cada que agregues registros, vas a tener que actualizarla. Vas a tener que decir también eso, sí, también eso, sí, también eso. Pero si lo hacemos como esto, pues aunque agregues hasta el último registro, hasta que se acabe el libro y no se va a acabar, nunca nos lo vamos a acabar, pues no vamos a tener que andar actualizando listas desplegables. Entonces, si quieren, pues lo hacemos. Selecciono esta celda, control, shift, botón hacia abajo. Otra vez, control, shift, botón hacia abajo. Las veces que sean necesarias lo vas a hacer. Vas a repetir este paso hasta que te aparezca, hasta que llegaste al final, que es 1.048.576. Igual le damos datos, validación de datos, le decimos que sí. Y borramos esto. Y seleccionamos. Todo eso. ¿Ok? Aceptar. Ahora sí ya todas estas tienen listas desplegadas. Lo mismo hacemos con la de clase. Control, shift, hacia abajo. Otra vez, control, shift, hacia abajo. Y otra vez. Validación de datos. Porque ya estamos en la pestaña datos. Decimos que sí. Borramos esto. Seleccionamos estos tres. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos. ¿Sí? Y ahora sí todas estas tienen listas desplegadas. Cada que agregues un nuevo registro, no será necesario que... Que tengas que actualizar tus listas desplegadas. ¿Ok? Esto ha sido todo del paso número 9. Que es el penúltimo de los pasos. Y damos por terminado este paso. Recuerden de guardar. Guardar. Y entonces ya van a poder cerrar.